Una linda cholita en La Paz prometió quererme mucho Siempre te he de amar, no te he de olvidar, decía mi amada Siempre te he de amar, no te he de olvidar, decía mi amada Pero una tarde triste y cruel, para siempre se fue Sin decirme adiós, sin decirme adiós, se fue para el cielo Sin decirme adiós, sin decirme adiós, se fue para el cielo No te he de olvidar, no te he de olvidar, no te he de olvidar No te he de olvidar, 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 no te he de olvidar Decirme adiós se fue para el cielo Música ¡Gracias! La 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 la, la la la, la la la, ira 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 la la. Sin decirme adiós, sin decirme adiós, se fue para el cielo. Muy bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Raul Daz, ¿no? Nos visitan Catarina Martínez, ¿cómo estás? a servir el Seguro Festival Raíces de Mi Tierra. ¿De cuándo a cuándo? ¿Dónde va a ser este gran espectáculo donde vamos a empaparnos de la rica cultura musical de Bolivia? Bueno, estamos ya a solamente horas de recibir a las delegaciones. Ellos llegan a partir de la una de la mañana. México es la primera delegación que está llegando hasta Bolivia. Es un festival internacional. Festival internacional. Estamos con seis delegaciones. Están llegando desde México, Ecuador, Argentina, Colombia, Perú, Chile y desde Potosí que tenemos una representación porque el festival se va a realizar en las ciudades de La Paz y Potosí. ¿Dónde es La Paz, por ejemplo? En La Paz tenemos las galas culturales el 24 y 25 de noviembre. Bien. Y en Potosí, en el Alberto Savera Pérez, en el Teatro Municipal, en nuestro espacio para todos los artistas. Y en Potosí estaremos el día 26 y 27 de noviembre. ¿Dónde en Potosí para nuestros hermanos potosinos? Bueno, en Potosí estamos como parte del Festival Internacional de la Cultura. Estaremos presentándonos en la Casa de la Moneda y en el Teatro Principal de Potosí. Bueno, muchos éxitos. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y esperamos a todos que puedan empaparse de cultura y disfrutar de las delegaciones que están llegando. Con el talento de nuestros jóvenes y, por supuesto, nuestros profesores, todos los bailarines y el público en general. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gaterina. Encontramos más aquí en la revista El Liga. Héctor. Gracias. 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 Gracias.